La plantilla de Oriente Petolero regresó anoche a Santa Cruz con un muy buen resultado en el partido de ida en la Copa Sudamericana, igualando ante Águilas Río Negro. Ahora piensan en el torneo local donde están bastante lejos de los líderes y la revancha por la Sudamericana será en Santa Cruz el 17 de abril. Un poco ahí agridulce porque me parece que nos sacaron el empate al final, si bien ellos parecían que nos metían en un arco, pero era todo con pelotazos, porque ellos eran jugadores grandotes, así que bueno, creo que podríamos haber llevado también una victoria. Pero bueno, la verdad que un resultado positivo porque ahora lo que resta de jugar en nuestra cancha y la verdad que ahí somos un poco más cómodos, nos vamos a sentir mucho mejor y vamos a poder jugar un poquito más. No, es importante el partido que hicimos allá, creo que merecíamos un poquito más, lastimosamente cometemos un error y bueno, pero no nos cuesta el empate, pero creo que sí es un buen partido, ahora tenemos el partido de vuelta y está en nuestras manos la clasificación.